Buenos días, miren en qué sitio más bonito estoy, miren, he venido a recoger estas plantas para hacer un florero. Estoy al lado de mi casa, estoy un poquitín más abajo, a la parte de abajo, allí está el río y el tren está aquí. Bueno, pues he venido a recoger estas plantas que me gustan mucho, veis, esto es así, no sé cómo se llama, tiene un nombre como cola de zorro o algo así, y las voy a meter en el jarrón, y he estado, he dicho voy a hacer un vídeo porque me gusta mucho esta, me gusta mucho esta zona. Ayer hice un vídeo, ayer hice un vídeo, ayer trabajé en Bruselas, en mi trabajo, e hice un vídeo, hice un vídeo para vosotros, pero me salió muy mal, tuve muchísimos, madre mía, de problemas técnicos que tuve, y al final no lo he puesto, no sé si a lo mejor después pongo algunas imágenes o no, eso lo vais a ver. Y sabéis lo que me di cuenta, de esto me di cuenta y quería hablar con vosotros. En la pausa, tuve una hora de pausa, pues fui al centro de este comercial y había muchísimas tiendas, estaba Zara, Massimo Dutti, todo este tipo de tiendas que hay en España, tantos que todo el mundo se compra la ropa allí, y también pues había muchísimas tiendas. Y no he entrado en ninguna, no me apetecía entrar en ninguna. Y estuve pensando, estuve pensando, decidme si esto ha pasado a vosotros, o no sé, estuve pensando que, que ya no me interesa tanto las tiendas de ese tipo, que ya no me interesa tanto material. La primera vez que yo me di cuenta un poco de la importancia, mejor, de la poca importancia que es todo lo material, fue, es triste, pero lo voy a decir, fue cuando mi madre falleció. Mi madre falleció con 64 años, y también de manera inesperada. Y recuerdo que se fue, se fue con lo puesto, sin nada más. Todo lo dejó aquí. Y después también cuando mi padre, cuando mi padre que se ha ido ahora, también lo mismo, digo yo, pero si al final no se lleva nada, si al final lo que les quedó fue lo que vivieron. Quizás en el más allá, para los que sois creyentes, pues sí, tendrá otra vida, pero los que no lo son, pues ya está, se terminó, y fue su vida lo que quedó aquí. Que todo lo superfluo, que todo lo material se queda aquí. Nosotros no vamos sin nada. Con lo que hemos aprendido, con lo que hemos vivido, es con lo único que nos vamos. Y en eso, en eso es donde tenemos realmente que concentrarnos. En vivir, en hacer cosas, en ser activos en esta vida. Porque si nos vamos sin hacer nada, si nos vamos sentados, si nos vamos sin intentar mejorarnos, si nos vamos sin intentar aprender cosas, pues nos vamos vacíos. Nosotros los jóvenes, muchas veces, pues yo me acuerdo que yo le criticaba a mi madre y a mi padre. ¿Por qué compras tantas fincas? Yo me gustaría tener más dinero, quizás para irme de vacaciones, para comprarme más ropa, porque nosotros estábamos siempre justitos de dinero. Porque mi padre y mi madre, ya sabéis, ellos cuando ganaban algo, pues lo invertían, compraban tierras, compraban tierras. Era la entidad antigua de los pueblos. Y yo de chica le decía siempre a mi madre, ¿por qué compras fincas? Yo no quiero, ¿por qué? Papa, siempre se está comprando fincas y yo me gustaría tener más cosas, pues materiales, me gustaría más tener un bolso, unos zapatos, unas botas. Yo recuerdo que de pequeña se llevaban los botines, empezaron a llevar los botines, yo quería botines y nunca pude tener botines. Después, cuando mi madre falleció, mi padre, pues continuó, continuó lo mismo y siguió comprando fincas. Y yo le decía a mi padre estos últimos años, ¿pero por qué compra tantas fincas si nosotros no vivimos aquí? Y decía, mi padre siempre decía que íbamos a volver, que... siempre decía eso. Y yo creo que entendí eso, quizás mi padre y mi madre, pues comprando tierras que saben que son... que se queda ahí, que se queda ahí, que va más allá del ser humano, que se queda ahí para siempre. Si quizás no fue una manera de inconsciente o quizás consciente de... como de proteger o de ayudar a sus descendencias. Quizás era esa su visión, era una visión más global, más grande, más importante en realidad, más perenne. Quizás era una visión realmente que iba a pasar generaciones. Me gusta, me gusta pensar que fue así esa visión de mi madre y de mi padre. Yo estoy convencido que sí, que quizás pensaron más allá de ellos mismos, pensaron quizás en sus hijos y en más, en más generaciones. Entonces, eso estuve pensando ayer, eso quería compartir con vosotros. Y quizás sea eso. Me gusta pensar que quizás esa fue la mentalidad de mis padres, de toda esa gente de antes. Esa gente que tenía tiempo realmente para estar con ellos mismos. Esa gente que tenía trabajos donde pensaban, trabajos manuales que les permitía encontrarse con ellos mismos en sus pensamientos. Ahora ya no podemos, ya todos los trabajos son muy mentales y no tenemos tiempo para pensar en nosotros mismos, para pensar en nuestro interior, para encontrarnos o reencontrarnos con nuestra esencia, con lo que somos. Eso ya no tenemos tiempo ahora. ¿No os habéis dado cuenta? Todo eso estuve pensando, todo eso estuve yo pensando ayer cuando estaba en el centro comercial y me di cuenta que algo había cambiado en mí. Que quizás la edad, quizás la edad, quizás en vosotros también ha cambiado esos mayores que yo. Decidme, decidme si habéis tomado conciencia de esto. Decidme si también os pasó lo mismo. Que os diste cuenta que toda esta superficialidad, que todas estas cosas materiales no nos sirven al final para nada. Que si no estamos bien con nosotros mismos, que si no estamos equilibrados, que si no encontramos un sentido real a nuestra vida, todo esto nos, todas estas cosas materiales nos vuelven frágiles, nos vuelven débiles. Tenemos una suerte increíble, tenemos una suerte maravillosa de estar aquí, de haber coincidido en esta vida, de estar en esta vida, de poder ver esto, miren este cielo detrás, esta naturaleza. Voy a coger ahora estas flores, voy a coger estas ramas secas, voy a hacer un florero y os voy a decir también una cosa, ¿veis aquí? Esto es como un plado que se inunda, se inunda mucho en invierno. Y os voy a decir una cosa, que esto yo no os lo he contado, pero mi madre, mi madre vino a Bérgica, mi madre vino a verme un mes cuando nació mi hijo al pequeño. Mi hijo al pequeño se llama Gabriel, ya sabéis, el mayor se llama Emanuel, mi pequeño se llama Gabriel. Y mi madre vino, vino a Bérgica todo el mes, desde el primer día que nació se quedó un mes conmigo. Mi hijo Gabriel y Emanuel tienen dos años y tres meses de diferencia. Quiere decir que cuando mi madre vino, Emanuel, el mayor, tenía dos años y tres meses. En otro video os voy a contar la historia de mi madre cuando vine aquí porque fue muy emotiva y fue muy bonita. Fue muy bonita, yo me encantó que viniese porque, pues ya como madre yo también, como mujer, pues pude conocerla y poder tener otra relación con ella también. Aquí en mi casa me gustó mucho enseñarle lo que yo tenía. A ella también le gustó ver mi casa, ver, pues lo que había construido. Se fue tranquila, decía, estoy tranquila de que sé que estás bien. Lo sabéis, las madres, ¿no? Cuando sus hijos están al exterior siempre dicen, sé que estás bien y eso se quedó tranquila. Me lo dijo Bairse, mi hijo. Me quedo tranquila de saber que estás bien. Eso fue muy emotivo. Pero bueno, os voy a contar esto. Miren, aquí esto es un... Después os voy a hacer una... Al final os voy a hacer una imagen de esto. Esto es el campo donde están las vacas. Pues un poquitín más a izquierda está esto. Esto se inunda. Se inunda y hay mucha agua en invierno. Ahí está inundado, ¿eh? Yo estoy aquí al lado del camino, pero ahí está inundado. Y mi hijo Emanuel siempre que pasamos por aquí, que pasamos muy a menudo, mi hijo Emanuel siempre me dice, mamá, yo me acuerdo cuando la abuela, la abuela Antonia, mi madre se llamaba Antonia, ya lo sabéis, cuando la abuela Antonia vino, que estaba yo aquí paseando y me dijo que aquí había cocodrilos. Y mi hijo se acuerda de eso, tiene eso. Siempre me lo dice, sí, sí, me acuerdo que estábamos la abuela y yo y me dijo que aquí había cocodrilos. O sea que es bonito saber que mi hijo tiene un recuerdo de ella cuando tenía dos años y medio. Tiene ese recuerdo, siempre me lo dice. Y es normal, y yo imagino que es normal que se lo dijera porque como hay tanta agua aquí, es como empantanada. Pues mi madre le diría, cuidado ahí, que cocodrilos. Voy a coger algunas ramitas ahora. Se cortan muy fáciles, miren qué bonitas son. Voy a coger algunas más. Ya tengo suficiente, ya tengo suficiente para el florero. Me voy a ir ya para casa. Miren qué bonito es esto. ¿Sabéis cómo se llama esta planta? Yo no sé cómo se llama. Es muy bonita, parece, parece pelo, parece así pelo de gato, pelusa. Ya os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar siempre conmigo y acompañarme siempre en todo lo que hago. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.